Este martes 27 de noviembre de 2012, en el Centro de Desarrollo Social de la Contraloría del Estado Mérida, se dieron cita a voceros y trabajadores de la Empresa de Propiedad Social de Atención Telefónica Ejido, en conjunto con CanTV Móvilnet, para iniciar jornada de capacitación en materia de contraloría social. El principal objetivo es un encuentro de saberes, donde esta empresa de propiedad social nos está ilustrando con todo lo que es el proceso productivo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y posteriormente nosotros también vamos a darles las recomendaciones para mejorar ya el trabajo que vienen realizando y sobre todo diseñar hitos de control dentro de la administración de la empresa para ejecutar o efectuar lo que se llama la contraloría social. Ese es el principal objeto de este encuentro, que de por sí es un encuentro maravilloso que estamos haciendo. Estamos enterando y hablando de muchos temas que bien tienen que ver con el fortalecimiento del poder popular. El ejercicio de la contraloría social es responsabilidad de todas y todos. Esta acción toma importancia relevante para que se cumplan las políticas que se impulsan hacia la construcción del socialismo en nuestro país. La primera jornada de capacitación con la Contraloría del Estado, así como personeros de la Contraloría General de la República. Y lo importante de esta jornada, porque hoy empiezan a darse esos procedimientos contralores que en mano de la nueva ley, pues nos lleva a que esa contraloría social y del poder popular se den estos nuevos tipos de empresas. En estas empresas que son de un poder colectivo, específicamente la empresa de propiedad social de atención telefónica, que está formada por 20 consejos comunales y donde esas 20 comunidades, y no solo esas 20 comunidades, sino también el municipio de Campo Elías, deben ser contralores de esta empresa para un mejor funcionamiento de la misma. El venir a formarnos en este taller es de suma importancia por lo siguiente, las leyes están, está una ley de contrataciones públicas, está la ley de los consejos comunales, en la cual los consejos comunales y las comunidades, las asambleas nacionales tienen que hacer contraloría social. Es importante el que nosotros como ciudadanos tomemos o en realidad nos tomemos en serio esta figura de contraloría social, porque es la que precisamente nos va a, nos va a ayudarnos a involucrar en este proceso de construcción de estas nuevas empresas de propiedad social, que bueno, más que la nueva construcción de la patria, ¿no? Mientras que las comunidades se involucren en este proceso, van a tener mayor conocimiento de qué es lo que está produciendo la empresa, de cómo esas comunidades se pueden beneficiar de ellos. Y la conciencia de los trabajadores de todo el impacto positivo que puede tener no solamente a las comunidades, sino municipios, un estado y de hecho una nación. Entonces es importante el formarse, es importante el tener conocimiento de cuáles son nuestras opciones y nosotros como asamblea ciudadana participar en todos estos espacios. Es la forma de empezar a trabajar en conjunto. Gracias. 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 Gracias.